No te pierdas esta edición de Mujer. ¿Por qué? Alejandra Procuna y Armando Palomo tienen la palabra final. Hugo Acosta nos cuenta por qué dejó el fútbol. Las estrellas revelan tu futuro. Los famosos nos cuentan sus anhelos secretos. Lo último en nutrición, moda y belleza en nuestro suplemento. Además, adivina el final de Dos Mujeres Un Camino y gana miles de nuevos pesos. ¡Qué esperas! Ahora mujer, te da mucho más. ¡Gracias!